La historia de los videojuegos nos ha dejado muchos asesinos famosos, pero quizá uno de los más representativos sea el Agente 47 de la serie Hitman. Los chicos de EO Interactive regresan a la franquicia que les hizo famosos con Absolution, una nueva entrega que cambia algunas cosas que quizá irriten a los aficionados más veteranos, pero que no son ningún problema para considerar a este juego un muy buen lanzamiento. Como en tantos otros casos en los que la historia de un título es importante, lo mejor será contar lo menos posible sobre la de Hitman Absolution. Solo vamos a decir que a 47 le tienden una trampa y se ve enredado en una complicada trama de engaños de la que solo podrá salir haciendo lo que mejor sabe hacer, matar a la gente. Pero este sofisticado asesino es un verdadero profesional, así que nuestros objetivos en el juego no tratan sobre acabar con todo lo que se mueve, sino de ser lo más selectivos posibles con ellos, pasar desapercibidos y minimizar bajas. Nadie te impide hacer una sangría y matar a todo el mundo, ya que el nuevo Hitman es el que mejor funciona en su faceta de shooter puro y duro, a pesar de la dudosa inteligencia artificial enemiga. Pero como más estimulante y divertido resulta, es si optamos por el sigilo y la exploración de los escenarios. No nos ha gustado especialmente que los decorados sean mucho más pequeños que en episodios anteriores, pero hay que decir que hay muchísimos y que son realmente variados. La reducción de tamaño significa que el juego es algo más directo que en el pasado, así que sigue habiendo mucho lugar para plantearnos una estrategia y estudiar al dedillo los movimientos de los personajes, pero todo está un poco más restringido. Pero, ¿cómo funciona Absolution? Como cualquier otro Hitman. Se nos presenta una serie de objetivos a cumplir, siempre relacionados con un asesinato, y se nos planta en un escenario en el que somos libres de hacer lo que deseemos para llevar a cabo nuestra meta. En la saga el fin justifica los medios, y podemos hacer lo que queramos, aunque se recompensa al jugador que para hacer su trabajo, sea escrupuloso cual cirujano. Para ello contamos con mil y una mecánicas que nos permiten pasar desapercibidos, y entre las que volverán a contarse el uso de disfraces, los escondrijos, el ocultar cadáveres, y un montón de otras tretas para camuflarnos o distraer a nuestros enemigos. La meta definitiva del asesino más profesional es la de que nuestro objetivo muera sin que nadie más resulte herido, y haciendo que parezca un accidente. Absolution resulta más divertido y desafiante si somos pulcros en nuestro trabajo. Aunque si las cosas se tuercen, también contamos con varias herramientas para sacar adelante el encargo. Hay infinidad de armas cortas, recortadas o automáticas que podremos utilizar. Pero además contamos con el tiro instintivo, que nos permite marcar a varios objetivos pausando el tiempo, y dispararles después en un abrir y cerrar de ojos. Es una mecánica muy similar a la vista en Splinter Cell Conviction, solo que aquí consume la barra de instinto. De hecho, ese instinto resulta uno de los añadidos más polémicos de Absolution. Su presencia no debe molestar, puesto que se puede desactivar si somos puristas. Sin embargo, si está en marcha nos permite ventajas, como por ejemplo la de ver temporalmente a través de las paredes a nuestros enemigos, e incluso saber qué camino van a recorrer. Lo mejor del nuevo Hitman es que cuenta con varias dificultades y parámetros que podemos definir para que la experiencia sea exactamente lo que buscamos. Si somos veteranos y nos gustan los retos, podemos utilizar el nivel más alto de los 5, que elimina checkpoints y cualquier tipo de ayuda, y que es doloroso hasta el trauma. En cambio, si somos algo más flexibles, está en nuestra mano personalizar la campaña para que se adapte a nuestro nivel. Por otra parte, Contratos es una de las grandes novedades. Con esta modalidad podemos ganar dinero con contratos de asesinato para competir en ranking sobre internet. Hay torneos y competiciones, pero lo más divertido es crear nuestro propio contrato en las escenas del modo historia. En realidad, uno de los principales ganchos de la campaña ya son los objetivos y condiciones de cada misión, que disparan la rejugabilidad. Así que poder definir los tipos de armas y disfraces necesarios para cada asesinato le da todavía más interés a la propuesta. A nivel visual, Absolution es un juego realmente espectacular. Los títulos de EO Interactive siempre se han caracterizado por una dirección artística brillante, y el nuevo Hitman no podía fallar en este sentido. Como ya hemos dejado claro, nos hubiera gustado que los escenarios hubieran sido mucho más grandes, y que su arquitectura hubiera fomentado una libertad más cercana a la del pasado de la saga. Por lo demás, los modelados de personajes son fantásticos, y la iluminación asombrosa, dejándonos algunas estampas impactantes. Efectos de profundidad de campo y de partículas muy logrados, crean momentos preciosos en los entornos lúgubres, en los que el programa se mueve tan a gusto como su protagonista. Eso sí, también hay cosas que decepcionan. Parece increíble que a estas alturas, y con lo bellas que son el resto de partes del juego, todavía haya parcelas descuidadas. Nos referimos por ejemplo al hecho de que al guardar un arma, ésta sencillamente desaparece de las manos del protagonista, a que las puertas se siguen abriendo solas, o que el cambio de atuendo sea tan brusco y poco trabajado. Si algunos aspectos de escasa importancia restan enteros al apartado visual, el de audio es más rotundo, con un doblaje al castellano muy bueno y una gran banda sonora. Con sus avances y sus retrocesos, Absolution es un muy buen hitman. Esperábamos más libertad, y algunos detalles de pulido que se han quedado por el camino. Pero se trata de un título muy recomendable para los fans de los videojuegos en los que hay que pensar un poco antes de dar el siguiente paso.